El edil de la comuna 5 Milton Ardila hace llegar a la redacción de Enlace Noticias una denuncia contra un vecino del sector que según él es el responsable de quemas en el humedal del barrio Las Torres. A las 9 de la mañana 12 de marzo del 2021 me encuentro en el barrio Las Torres de jurisdicción de la comuna 5 donde la comunidad denuncia esta atrocidad contra el medio ambiente causada por un miembro de la misma comunidad, un vecino aquí de este sector. El llamado de Edil Ardila va dirigido a las autoridades competentes para que tomen cartas en este asunto que él califica como una atrocidad.